Bienvenidos y bienvenidas a este café virtual con el grupo de seguridad alimentar y nutricional de la FAO Claxo. Yo soy Paulo Niderde, soy profesor de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en Brasil, y conjuntamente con Bernardo Manzano, profesor de la Universidad Estadual de São Paulo, les damos la bienvenida a este segundo café. Para comenzar, queremos contarles que en el año de 2016 se conforma en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la FAO, este grupo especial de trabajo e innovación en políticas de seguridad alimentaria y nutricional, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina, en una alianza colaborativa entre el sector académico y de investigación y la FAO y sus estados miembros en la región. La estrategia para concretar este aporte es la promoción de la producción y difusión de conocimiento en torno a diversas temáticas asociadas al fenómeno de la seguridad alimentaria, con énfasis en la aplicación de dicho conocimiento en el mejoramiento de las políticas públicas en los países de América Latina. En este grupo, este grupo está integrado actualmente por 14 universidades y centros de investigación de toda la región. Estos centros están vinculados a la temática desde diferentes perspectivas y dentro de las actividades del grupo. Y también considerando un poco el contexto sanitario actual, nos gustaría encontrar un espacio para hablar con los actores de distintos sectores de América Latina y del Caribe sobre el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Y por esto estamos a organizar estos cafés, un espacio informal, una charla sobre algunas de las personas que están involucradas con la distribución y el tema de la comercialización de los alimentos. Bueno, esta sesión tiene como tema central los cambios de la comercialización de alimentos a partir del COVID, del contexto de crisis sanitaria. Y considerando la nueva realidad que afecta a todos nosotros y a todos los países de la región, donde en muchos casos se han tendido al confinamiento y cierre de ciudades para evitar la propagación del virus, se presenta un nuevo desafío para la comercialización de alimentos. Todos sabemos los cambios que hemos tenido y nuevos desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional para todas las poblaciones. En esta conversa nos gustaría de invitarlos a reflexionar sobre estos cambios, estos cambios que han surgido en la comercialización a partir de la pandemia. Por ejemplo, las restricciones de carácter sanitario a través del cierre de establecimientos, los mercados de ventas de alimentos, la cuarentena, el confinamiento, la restricción de movimientos y cómo todo esto afectó los cambios, la comercialización de los alimentos. Para eso, en esta sesión, nos acompañan aquí Sebastián Román Sánchez, que es productor agrario y miembro del equipo de vocerías políticas del Movimiento Social Diversidad Afrodescendientes, defensor de los derechos humanos y miembro activo de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente del Departamento de Antioquia, en Colombia, y también sociólogo de la Universidad de Antioquia. Danilo Pérez, que es miembro de la red global para Latinoamérica de Consumers International, que es una organización de los consumidores. Y Charles Lima, que es miembro de la red cooperativa de la agricultura familiar, de la economía solidaria de Brasil, la red de COP. Por tanto, tenemos una mirada desde diferentes perspectivas, diferentes actores. Les agradecemos mucho por participar de este café y esperamos tener una grata y constructiva conversación. Espero que estén todos muy bien de salud y estén bebiendo sus cafés en sus casas. Bueno, para empezar, planteo la primera pregunta, que es, en este contexto, ¿cómo ha cambiado desde su perspectiva la forma en el acceso a los alimentos para la población desde el acceso hasta el económico, las cuestiones de acceso y las cuestiones económicas en este contexto de crisis? Entonces, ofrezo la palabra, podemos empezar por Sebastián, por favor. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros. Un saludo desde acá, desde Colombia. Acá son buenas tardes. Y frente a la pregunta, desde mi perspectiva, que en el sistema agroalimentario es la producción, creo que este contexto de aislamiento social en el que estamos, debido a la pandemia, pues, débelo muchas de las problemáticas que veníamos enfrentando y exacerbó también esas problemáticas que veníamos enfrentando en el sistema agroalimentario. Una de ellas es la que nos reúne, que es la comercialización, pero directamente también se tiene que reflexionar, porque, entendiéndolo como un sistema agroalimentario, también se ancla la producción y la distribución de consumo de alimentos, ¿cierto? Y en cuanto a ese contexto, pues, se ve afectado, digamos, en cuanto a que esas problemáticas que venían, como, digamos, acá en Colombia, pues, hablo como a nivel local, porque me queda un poco difícil reflexionar a nivel internacional, pues, porque estoy en un contexto rural y el acceso a la información en estos momentos, pues, es un poco limitada. Pero en cuanto acá al contexto colombiano, pues, debe la, digamos, la precaria situación que tiene el sistema agroalimentario en cuanto a una precaria estructura de acopio y de transformación de alimentos. Y eso repercute en las crisis que en estos momentos están teniendo las principales centrales de abastos de alimentos en Colombia. Pongo un ejemplo. La central de la capital de acá de Colombia, la central de abastos, que se llama Corabastos, en Bogotá, pues, ha vivido cierres y tiene un funcionamiento del 25 o 35% de su capacidad, lo cual repercute a nivel de comercialización en una caída de un 80% en sus ventas. Y para medir la dimensión de este centro de abasto, este centro de abasto acopia el 25% de toda la producción agroalimentaria que tiene en estos momentos Colombia. Y de ahí distribuye para muchos departamentos y regiones del país. Entonces, dimensionamos esa caída en ventas en relación a la normalidad. Es una caída del 80% y lo cual limita también y repercute en una crisis en el primer eslabón del sistema agroalimentario, que es la producción agroalimentaria, ¿cierto? Entonces, vemos que hay una situación de crisis en el sistema de producción. Pero a esa crisis no le vamos a echar la culpa la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue develar y poner unos obstáculos, sino que ya había una crisis en cuanto a acceso a la tierra, en cuanto a políticas que garanticen una comercialización justa, un problema de intermediación en cuanto a la comercialización que deja a ese actor fundamental, que es el campesinado, que es el productor, en un nivel de crisis, en un nivel de, digamos, limitado acceso social y una crisis de derechos humanos. Porque cuando hablamos de la producción agroalimentaria, también tenemos que tener en cuenta los derechos de aquel actor fundamental, que es el productor. Entonces, hay un límite o, digamos, se sigue el tránsito y la producción de alimentos, ¿cierto? Pero la producción de derechos que garanticen la dignidad de las personas que producen esos alimentos está truncada y viene aplazada desde hace rato por falta de voluntades políticas, falta de reformas agrarias y eso repercute también en un problema de acceso a este sistema agroalimentario, a esa alimentación, porque, pues, en fin, el campo y la ciudad, el campo y la urbe están conectadas por el sistema de comercialización. Esa es la brecha que las conecta. Y cuando eso está en crisis, pues, hay una brecha, hay una desconexión entre esas dos, entre la urbe y el campo. No sé si eso responde un poco a la pregunta, si puedo ampliar un poco más. Vamos a escuchar un poco qué tiene Danilo para decir, después podemos retomar estos puntos. Danilo, ¿qué piensa? Danilo, ¿se puede compartir pantalla? Creo que no es posible hacerlo ahora. ¿A través de documentos? ¿No se puede? No. Creo, no, creo que no. No, no se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se logra ver? Danilo, la idea es que no usáramos PPT, se los manda en el correo electrónico. Ya. Así que, para que estemos todos en igualdad de condiciones y generemos diálogo. Ok. Ah, ya, como habían dicho, como habían dicho que si pudiéramos compartir, pero bueno, con mucho gusto. Mire, yo creo, bueno, nosotros como consumidores... Puedes encender tu cámara, disculpa. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Sí. ¿Aló? Ahí está. Ahí. Bueno, nosotros consideramos que como consumidores, pues sí, hay un impacto, según los datos que nos está trasladando Cepal, el BID. Ustedes saben que a nivel de la región, por ejemplo, en América Latina, estamos hablando de pequeñas explotaciones agrícolas que vienen a representar más o menos 16.5 millones de pequeñas explotaciones agrícolas, tanto en América Latina como en el Caribe, el 56% de toda esta participación agrícola, o sea, 9.6 millones, están en América del Sur, el 35% en América Central y México, y pudiéramos decir que 5.8 estarían, perdón, en México y 9% estarían en el Caribe. Eso me parece a mí que es importante ponerlo en el contexto de la discusión de estas explotaciones agrícolas. Estamos hablando de una participación de 60 millones de mujeres y de hombres, hablando así, en concreto, como personas. Entonces, hay una alta participación de familias que están dependiendo de la agricultura familiar. En toda América Latina ya teníamos datos de que 188 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria. Esto antes de COVID y se está calculando que este número, pues ya saben ustedes, se va a incrementar a 214 millones, según los últimos datos que han estado apareciendo, el desempleo creciendo, el desempleo aumentando. Yo creo que la FAO tiene razón cuando señala, yo hace un mes y medio, dos meses, que tuve una reunión con FAO en América Latina, y creo que el análisis de FAO estaba señalando y estaba mostrando que disponibilidad de alimentos hay en la región. Yo, francamente, creo que disponibilidad de alimentos hay en la región, pero con las cifras de pobreza, de extrema pobreza que se nos viene, más el tema de desempleo, creo que el problema fundamental va a ser referido a la problemática de acceso de los alimentos. ¿Por qué? Porque el consumidor final no va a tener la capacidad de comprar. Recuerdo el caso particular de mi país, que aquí estoy en El Salvador, en Centroamérica, en los primeros días que se empezaron a tomar las medidas de confinamiento, se cerraron fronteras, etcétera, y todas las reacciones de la gente fue acaparar alimentos. Y entonces había un momento en que no se encontraban algunos productos contenidos en las canastas básicas alimentarias. Ahora no nos encontramos con ese problema. Ahora el problema es que hay disponibilidad de alimentos, pero lo que no hay es capacidad de adquisición de esos alimentos. Entonces yo creo que eso en este momento se está volviendo de gran impacto. Algunos gobiernos en la región de América Latina han tomado las decisiones como el control de precios de los alimentos. Este control de precios está contenido en varias leyes de protección al consumidor en América Latina. Se han tomado las restricciones a la movilidad tanto del transporte público como privado, lo cual afecta la cadena de suministro del sistema alimentario sostenible saludable. A pesar de las reuniones que se han establecido con ministros y ministras de agricultura en toda la región de América Latina, sin embargo las restricciones de movilidad todavía existen. Además, creo yo que se han estado haciendo cierres de plazas, no sé cómo le llaman en el sur, de cierres de plazas o mercados, para evitar el impacto de COVID y se está fortaleciendo, por tanto, a los supermercados. Creo que uno de los mayores ganadores en este proceso, en la cadena del sistema alimentario sostenible saludable, son precisamente los supermercados. Y ese es un tema que a nosotros nos parece que hay que revertir, hay que hacerlo ver, y hay que ver cómo tiramos de nuevo la mirada a los pequeños productores. Y de las cosas últimas, me parece importante señalar que en algunos países hemos estado viendo la ayuda alimentaria, que se ha estado incrementando la participación en algunos gobiernos, pero esa ayuda alimentaria está conteniendo alimentos hipercalóricos. Ya sabemos cuáles son las consecuencias con el tema de sobrepeso y obesidad, y por supuesto con las enfermedades no transmisibles. En la región centroamericana nosotros hemos observado una alta volatilidad de los precios de los alimentos. Hemos observado desde el análisis que nosotros hacemos sobre productos contenidos en las canastas básicas alimentarias, que como ustedes saben, mide la línea de pobreza desde la metodología de la CEPAL, y a pesar de las medidas que aparecen en la regulación de precios, yo creo que esas medidas de regulación de precios ya han sido superadas previamente por el tema de volatilidad. Entonces, la mirada se vuelve necesaria, me parece a mí, en la relación de los productores y consumidores. Nos parece que en el sistema alimentario sostenible y saludable, hoy por hoy se vuelve clave, se vuelve fundamental el acercar la producción al consumidor final de manera directa, sin intermediario, y quitar en parte en esa cadena de suministro, no borrarla, pero sí disminuirla, ese nivel de preponderancia que tienen ahorita los supermercados. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Charles, ¿qué podríamos decir sobre la situación de Brasil en relación a esto que escuchamos de El Salvador, de Colombia? Creo que hay algunas cosas muy similares, y tal vez algunas cosas que son un poco diferenciadas. ¿Qué podrías decirnos? Buenas noches a todos y todas. Yo coordeno una red con 44 cooperativas en el estado del Río Grande del Sur, que representan 12.000 familias de agricultores y agricultoras familiares. Entonces, nuestras cooperativas tienen un desafío muy grande en medio de la pandemia. La pandemia empujó a nuestras cooperativas a formas alternativas de ascender a mercados. Anteriormente teníamos 83% de acceso a los mercados institucionales, que son mercados de políticas públicas de gobierno brasileño. Pero la situación aceleró el proceso de conexión con el consumidor, como fue relatado por otros aquí, acá. Con la crisis provocada por el coronavirus, tuvimos la cambiar rápidamente para ascender al mercado directamente con los consumidores. Las alternativas son conexiones directas con los consumidores, a través de cooperativas de consumidores, que también son asociadas a la red. y también una cesta que llamamos de cesta popular de la agricultura familiar. Y la cesta es comprada por, ella es adquirida por entidades asistenciales y sindicales también de Brasil. y son donaciones para personas en vulnerabilidad social. Entonces, buscamos una serie de alternativas a estos mercados, en cuanto a la red, justamente para conseguir dar... De ahora voy a tomar un portuñol. Yo pienso disculpas por mi portuñol. Estoy intentando lo máximo posible achar las palabras. Bueno, en este caso, de las donaciones también, tuvimos números expresivos durante la pandemia, justamente por la necesidad del pueblo más pobre. Y también la voluntad política de entidades, inclusive esportivas, como el Esporte Clube Internacional aquí de Porto Alegre, un clube muy grande, que compró también, adquirió nuestras cestas populares de la agricultura familiar. Bueno, el camino que creo que es, que se presenta en la crisis, justamente es el cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo será una gran herramienta para una construcción pós-pandemia. Bueno, pero también es más para frente, en otra cuestión. Entonces, ficando por aquí, vamos cambiando más ideas. Gracias, Charles. Creo que estoy de acuerdo con Danilo que hasta ahora los supermercados fueron tal vez los grandes ganadores en todo el proceso y hay un incremento en la consumación, el consumo de ultraprocesados, de alimentos que no son naturales. Por el mismo tiempo, Charles empezó a hablar de algunas alternativas, de algunas innovaciones. ¿Cuáles son las innovaciones en comercialización que podemos pensar para garantizar la seguridad alimentaria? No sé, podríamos empezar por Danilo ahora. ¿Qué piensa Danilo? ¿Cómo ustedes, desde los consumidores, compreenden estas innovaciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta de fondo y una pregunta estratégica e importante en este momento. nosotros sobre este tema del acercamiento entre consumidores, consumidoras, productoras y productores, este es un tema que tengo que reconocerlo gracias a Pau. Lo hemos ido colocando en los debates con los frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina. lo hemos colocado en los espacios de foros en general de la región para hacer la conciencia, le voy a llamar, para hacer la conciencia, Paulo, de la importancia y la necesidad de acercar a la pequeña producción, a la economía familiar campesina, con los consumidores y consumidoras. Desgraciadamente en este contexto COVID-19 creo que ahora sí se ha hecho más evidente esa necesidad y al menos les quiero comentar que desde El Salvador nosotros estaremos iniciando una iniciativa utilizando inclusive las plataformas de las tecnologías de las telecomunicaciones digital de las TIC y estaremos arrancando esto. Inclusive lo estamos viendo ya con una mirada de carácter regional centroamericano. Yo sé que en el sur ustedes tienen algunos avances que hay que reconocerlo, hay que denotarlo además los avances que se han dado en el sur no en el caso de centroamérica. Yo creo que eso es lo que hay que fortalecer Pablo compañeros y compañeras creo que esa perspectiva de ir acercando al consumidor directamente con el productor se vuelve en estos momentos en estos momentos clave. Además necesitamos hacer yo creo además que con esta efervescencia política partidaria que vive América Latina nuestra experiencia como consumidores está bien que empujemos políticas públicas de carácter general pero siento que a veces los gobiernos están muy letardados en la implementación de políticas. Yo creo que ya es hora que la sociedad civil organizada tome este tipo de iniciativas y así como organismos regionales internacionales pues apoyen este tipo de iniciativas que estamos empujando los consumidores las productoras porque eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que mover. En medio de todo esto amigos y amigas ya ven ustedes estas noticias que se nos han venido de las langostas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional entonces necesitamos atacar hablando de seguridad alimentaria y nutricional necesitamos atacar el tema del acceso de los alimentos necesitamos en esa perspectiva bajar el tema de la volatilidad de los precios de los alimentos y creemos que un mecanismo directo y que puede contribuir a ello es esa relación sinérgica que tenemos que construir y en eso estamos me parece también fundamental porque se nos viene una crisis de hambre Paulo se nos viene una crisis fuerte de hambre creo que hay que estar pensando en el tema del banco de alimentos recordemos que América Latina a nivel mundial representa una pérdida del 20% de los alimentos a nivel mundial entonces y con estas condiciones de confinamiento y en estas condiciones que se ha afectado la cadena de suministro pues los alimentos se están perdiendo entonces es hora de que pongamos a disposición mecanismos además que permita que haya eso un banco de alimentos para dar comida a aquella gente que de veras se está muriendo de hambre porque esas fotos las vemos en términos generales en países de América Latina no sé si ustedes han visto fotos de Centroamérica pero la gente sacando banderitas blancas las banderas blancas pidiendo ayuda etcétera por ahí me quedo Charles quisiera que pudiera presentar un poco la experiencia las innovaciones en términos de comercialización de la red de COPE todas las cuestiones de aprendizaje de organización un poco para continuar el debate después regresemos para para Sebastián bueno la red de COPE se constituye por una serie de iniciativas de intercooperación yo no no sé si es intercooperación también en español creo que sí bueno cooperación entre cooperativas para além de los asociados y el desafío exactamente ese como los agricultores no só plantan más 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 abastecen más también levan los alimentos a medida del consumidor es necesario sentar pensar la política agraria a través también del sistema de abastecimiento porque el sistema de abastecimiento está secuestrado los sistemas de abastecimiento está secuestrado por grandes mecanismos que acaban por acaban dejando los agricultores a margen del proceso que también prejudican los consumidores bueno la pandemia y la crisis tras ese debate para além disso empurra empurra las cooperativas para una alternativa que conecta directamente consumidor con los productores y la relación producción consumo muda las relaciones comerciales las relaciones humanas inclusive muda también la organización no sólo de la producción de alimentos mas también muda la organización de consumo y acá en organización de consumo es que está el grande el grande la gran clave de ese punto es a través de la organización de consumo pensar el consumo a través de los grandes centros urbanos donde está la mayoría de población actual 80 85 casi 90 por ciento en brasil mora en grandes centros urbanos no producen más nada todos dependen de terceros para que tengan ropa para que tengan alimentos para que tengan sea lo que for bueno este proceso precisamente será repensado por las ciudades por los pueblos que viven en las ciudades una experiencia muy interesante que quiero relatar rápidamente aquí la experiencia de cooperativa de consumo girasol una cooperativa de portugués que a través de tecnología que digital conseguieron colocar un e-commerce simples y entrega ahora todos enclausurados dentro de casa entrega productos de la agricultura familiar orgánicos y este proceso tiene sido un proceso que dio un boom muy grande inclusive muchos no conseguiron dar cuenta de muchas otras cosas que estaban trabajando bueno es apenas un ejemplo que está ocurriendo en varios otros lugares también a través de whatsapp a través de varias ferramentas que están disponibles bueno yo tengo una percepción de futuro lo que necesitamos hoy para dar un paso mayor y tener una respuesta más rápida aproveitar de facto la oportunidad que estamos viviendo es el desenvolvimento tecnológico para eso es crear ferramentas tecnológicas que consiga digitalmente hacer la conexión bueno ese daríamos un gran paso creo que ese sería ese es el gran desafío del momento porque la organización de producción a muy tiempo ya se tiene sea por modo de grandes corporaciones sea por cooperativas de agricultura familiar cooperativas menores ya existe una organización muy grande en la producción precisamos de una tecnología que también comience a organizar el consumo que también comience a concientizar el consumo es eso que precisamos entonces creo que de ejemplo de una cooperativa de consumidores que está haciendo mínimamente esto en Puerto Alegre y que en ese periodo bueno saíron de 40.000 por mes para 160.000 por mes de faturamiento entonces es un ejemplo muy emblemático de la oportunidad que también tras la pandemia y la crisis gracias charles sebastián yo estoy seguro que estos problemas también están en colombia con sus grandes ciudades que tiene que ser abastecidas que puede decirnos sobre las innovaciones que existen en colombia ahora bueno yo coincido con los compañeros que han antecedido en cuanto a que la realidad y la crisis que en este momento estamos enfrentando nos llevó a digamos a innovar en nuevas formas precisamente acercar esos lazos entre los consumidores y los productores esa realidad no hay que dejar de lado esa realidad acá en colombia bueno creo que coincide la realidad también en otras partes de américa latina y de centroamérica en cuanto al cierre de esas principales digamos estructuras o actores que hacían parte del sistema de comercialización agroalimentario pongo un ejemplo varios ejemplos las plazas de las que ahorita hablábamos las centrales de acopio de la producción trabajando a medias trabajando un 25% algunas en cierre total por brotes de COVID-19 universidades que cierran colegios escuelas restaurantes que eran los principales transformadores también de ese producto y eran también una red de digamos una actora dentro de la comercialización de alimentos esto pone en jaque también al productor y lo lleva a innovar en buscar otros nichos de mercado aparte de esos que hoy están limitados como las plazas los restaurantes transformadores de alimentos y también devela alternativas ante esa crisis que se viene en términos de la producción alimentaria en cuanto a algo tan fundamental como es la reinversión en cuanto a la producción porque si no hay si se ve limitado el flujo de cristalización digamos de la venta o de la comercialización que se llevaba a cabo por pequeños productores que es el caso acá de Colombia el 70% de la producción agroalimentaria según datos de la FAO es producida acá en Colombia por pequeños productores cierto entonces no hay capacidad de reinversión porque no se ve truncada esa cristalización de la venta de productos en cuanto a las limitaciones que pone la pandemia entonces no hay capacidad de reinversión entonces va a haber una merma digamos en la producción agroalimentaria en estos momentos está habiendo pérdidas en cuanto a los productos porque hay una hay un problema en cuanto a la recepción que es el cierre de las plazas cierto y el cierre de las plazas y me perdí perdón qué pena pero es que pues es soy un poco distraído hay muchas es mi primera vez en mucho tiempo que vuelvo digamos a estos escenarios entonces esta situación y estas crisis nos ponen a digamos a seguir trabajando en lo que los compañeros decían de la asociatividad para poner digamos un poco fortalecer esa relación entre productor y consumidor entonces temas de asociación ¿por qué? porque solos somos muy vulnerables cierto pero cuando nos asociamos no nos volvemos tan vulnerables entonces ese fortalecimiento de la asociación no solamente se ve ya veníamos trabajando nosotros como movimiento social en asociar la producción cierto pero en estos momentos estamos viviendo una problemática en cuanto al consumo y al incentivo del consumo directo y el acortamiento de esos circuitos económicos que a veces se van muy largos esos circuitos económicos y derivan en un sistema de beneficios precarios para el productor que es el factor fundamental adentro del sistema agroalimentario entonces creo yo que consigo con los compañeros en que se debe trabajar también el fortalecimiento de la pedagogía del consumidor cierto hay que trabajar pedagógicamente el consumidor para crear una red de apoyo entre la producción y el consumo final entonces adentro de esas alternativas como también coincido con los compañeros en que las plataformas digitales digamos las políticas de apoyo al consumo local el fortalecimiento de el acopio local de los alimentos debe ser un nicho a trabajar para que conjuntamente alivianemos esa crisis que vuelvo y planteo la idea venía desde tiempo atrás y la crisis lo exacerbó cierto porque no vamos a decir que la crisis fue la culpable de eso no la crisis develó y exacerbó esas problemáticas y esa desconexión y esa brecha que había entre campo y ciudad en cuanto a producción y consumo de alimentos y creo que es una forma válida y es la mejor forma y la alternativa para trabajar frente a esa problemática que se viene en términos de abastecimiento y que esa crisis de abastecimiento devela una cantidad de crisis en cuanto a acceso disponibilidad en cuanto a empleo porque la mano de obra campesina la mano de obra que demanda la agricultura también es una mano de obra significativa y al poner en crisis digamos el modelo de producción agropecuaria también se pone en juego el tema del desempleo acá en Colombia el desempleo pues está disparado y por ende en cuanto al acceso a los alimentos es un poco limitado y también se ven como alternativa también podría ser o es fijar políticas de precios justos para que el productor no termine o no siga produciendo a pérdidas y siga produciendo como un acto de resistencia porque en estos momentos la producción es un acto de resistencia producir a pérdidas es un acto de resistencia por eso digo que el flujo de alimentos y la producción de alimentos no parados se ve truncada pero la producción de derechos si se ve irrespetada y no se ha trabajado Gracias Sebastián Bueno para concluir de hecho me gustaría plantear una última cuestión para reflexión de todos ustedes porque creo que estamos todos de acuerdo que es necesario colocar consumidores y productores más cercanos crear alianzas entre los productores y los consumidores pero ¿cómo vamos a llegar a los consumidores de los más pobres? porque el fenómeno del hambre será sobre todo para los más pobres hay que aproximar ¿cuáles son los productores y cuáles son los consumidores que intentamos aproximar sobre todo para vencer el problema del hambre y la inseguridad alimentaria? No sé si Danilo podría empezar Bueno a mí me parece que que necesitamos sin duda alguna hablar del consumidor no debe de ser desde una perspectiva en abstracto debe de ser a partir de la articulación organizada con los consumidores y consumidoras ese es un primer paso un primer elemento que me parece fundamental nosotros acá en El Salvador estamos coordinando con varias asociaciones u organizaciones de consumidores y consumidoras en esta idea que les he mencionado y esperamos generar la sinergia con los productores que haya una disponibilidad una canasta le voy a llamar una canasta alimentaria de los productores para ser comercializada directamente con con los consumidores de manera de manera organizada sin duda alguna estamos hablando de en primer lugar de un tipo de consumidor que en este caso tiene todavía la capacidad de poder comprar pero ojo no perdamos de vista de que la clase media a nivel latinoamericano según el informe de la Cepal va a tener una contracción y es una clase media que va a ser forzada va a ser llevada a la condición de pobreza entonces cuando nosotros analizamos y medimos la línea de pobreza entre entre lo que son los ingresos y lo que son las canastas básicas alimentarias porque esa es la metodología que se utiliza para medir la línea de pobreza de acuerdo a Cepal entonces ahí es donde consideramos este tipo de acciones el segundo punto que me parece fundamental hablando de los consumidores en términos generales de los que van a caer a extrema pobreza yo ahí sí creo que hay que empujar las políticas de carácter público que tiene que ver con el tema de programas de asistencia alimentaria ahí no hay vuelta de hoja porque son personas o son consumidores y consumidoras que no van a estar en la capacidad de poder comprar los alimentos y es decir estamos hablando de personas inclusive que están sobreviviendo con menos de un dólar al día para poder comprar los alimentos entonces más que comprar creo que no hay capacidad entonces ahí sí vienen los programas de asistencia de carácter social pero tenemos que generar en un cierto segmento de la población consumidora este tipo este tipo de de acceso uno para evitar la pérdida el desperdicio de los alimentos dos para seguir dinamizando la economía de nuestros pequeños productores y productoras creo que eso es de los aspectos que se vuelven en este momento de lo que se vuelve fundamental y creo que tenemos que incidir estar dando opiniones en las redes sociales con el tema de la inocuidad de los alimentos yo sí creo que hay países donde han logrado avanzar con con relativa facilidad en el tema del distanciamiento social para que nuestros productores y productoras también en las plazas en los mercados puedan comercializar sus alimentos ya sea que llega alguien a comprar en su carro y pasa a comprarle directamente al productor ya sea que se puedan habilitar espacios públicos mucho más grandes de parques lugares que ahorita no están siendo utilizados para que los productores puedan con las distancias necesarias poder comercializar su producto o sea creo que hay alternativa creo que lo que aquí no se vale es tampoco estar con una psicología del pánico y del terror creo que lo que necesitamos es fortalecer las campañas de sensibilización de educación para el tema de la inocuidad para el tema del cuido de la salud que es muy importante por supuesto que sí pero aquí hay que priorizar dos cosas aquí hay que priorizar por un lado la salud pero también los alimentos entonces porque si no vamos a estar en una situación de una explosión social fuerte yo creo que esto los gobiernos lo saben creo que los gobiernos saben de que podemos caer a una categoría de explosiones sociales que pueden poner en riesgo las propias gestiones de estos gobiernos y además no solo las gestiones de los gobiernos sino en ese acrecentamiento del hambre de la pobreza o de la miseria vamos a poder caer en situaciones de inseguridad ciudadana también por los robos etcétera entonces creo que sí los organismos regionales internacionales la sociedad civil organizada tenemos un papel fundamental estratégico en este momento y creo que ahí hay que tirar la mirada yo hago llamado a la FAO le hago un llamado al PMA a la Unión Europea a todos estos organismos de que tienen que fortalecer en este momento esto que hemos venido demandando desde hace años y concuerdo con todos los panelistas de que de que el COVID lo que vino es sencillamente a acrecentar una realidad que ya que ya teníamos que ya que ya veíamos venir entonces bueno ahora es un asunto de priorizar las iniciativas que queremos desarrollar y también lo que se puede empujar por supuesto desde políticas públicas charles y cómo están esas discusiones en Brasil sobre cómo cambiar de hecho porque no queremos volver al normal porque el normal aparentemente era el problema cómo vamos pensar en un otro futuro no sólo en Brasil es una discusión mundial bueno yo creo que la pandemia ven también no sólo con una crisis de salud pública más también una crisis económica y una crisis moral de lo capitalismo yo creo que el cuestionamiento que las personas se hacen a sí mismas hoy muestra justamente que hay algo a se a se cambiar bueno vamos a hacer cómo vamos resolver bueno yo en la cuestión de acceso a alimentos más saudables por ejemplo para pueblos más periféricos pobres como llegar alimento saludable para ese pueblo huevo bueno tenemos la muy muchas experiencias en América Latina mucho más fuera fuera del Brasil que dentro como de hortas urbanas o hortas que se hacen comunitarias porque esas personas que también tienen características de productores muchos vieron de medio rural muchos vieron de medio rural están a margen en las ciudades porque no transformar en espaços de convivencia donde se consegue producir alimentos yo creo que esa sería la solución más práctica rápida para esa cuestión de periferia porque el sistema convencional de abastecimiento las deja cada vez más a margen y van consumir productos ultra procesados productos de gran industria que son muy baratos y que no tienen cualidad institucional entonces ¿cuál forma? Bueno socialmente hablando sería esto política pública sí también los gobiernos precisan atentar para qué es que cría los problemas las crisis sociales también iniciativas de ingresos de renda para los periféricos para los pobres de comercio porque no feiras quitandas donde conseguen comercializar productos de la agricultura familiar donde se consegue organizar el consumo lo que falta también una organización pensada para este punto específico como abastecer este público de una forma alternativa no con los medios y con las formas que están hoy no como vamos crear esta forma alternativa bueno no es tan simple si fuese ya tenemos todo resolvido queremos compañeros compañeras resolver eso bueno como vamos resolver la respuesta en mi opinión es a través de la cooperación tenemos un lema un en la red más cooperación menos competición y yo creo que exactamente esto que está en juego hoy lo individualismo o lo coletivismo o cual es la humanidad para que conseguimos tener no solo una vida mejor mas un planeta mejor una calidad de vida mejor yo creo que en todas las especies solo sobrevivieron justamente porque operaron en cuanto especie humana precisamos cooperar precisamos cooperar precisamos nos encher nos ver nos mirar yo creo que que la cooperación y tenemos una ferramenta jurídica perfecta para eso son las sociedades cooperativas reconocidas pelo estado pelos estados no solo de brasil de todo el mundo el movimiento cooperativista el movimiento mundial yo creo que tenemos la ferramenta creo mucho en el cooperativismo con una ferramenta de transformación social y yo creo que estamos en un movimiento propicio para esta mudanza justamente por los lazos de solidaridad todo que tras la crisis tras la pandemia estamos viviendo un momento de gran reflexión de nuestra humanidad y no solo humanidad substantivo no sé si tiene substantivo mas también adjetivo a humanidad de cualidad de aquello que somos humanos y queremos también que nuestros hermanos y hermanas que sean juntos y este sentimiento está pairando está en el ar y este es el sentimiento propicio para la coletividad de la acción coletiva y nos enxergarmos nos mirarmos mejor y trabajarmos juntos justamente porque hay un individualismo que elevó y que lleva el agravamiento del momento que estamos viviendo gracias charles para cerrar sebastián que puede hablar del futuro que nos espera en el futuro post covid no estoy seguro pero creo que algún día habrá un post covid realmente coincido con con los compañeros nuevamente creo que estamos hablando de una realidad que nos transversaliza entonces es normal que coincidamos en algunos planteamientos porque nuestra realidad se entrecruza cuando se habla de las alternativas ante esa crisis la construcción lo que dice es post covid es incierto pues el tema pero creo que la todo apuntaría sobre las políticas públicas pero creería yo que es una visión un poco corta y creo que la política pública o el trabajo que tiene que ver con la institucional es solamente una vía es solamente una vía del camino pero el camino donde se debe trabajar más fuerte es en el término de la organización y el trabajo mancomunado creo que estamos en una realidad que nos invita y nos muestra que el camino es avanzar hacia otro tipo de economía en cuanto al tema que nos reúne y es avanzar hacia una economía más cooperativa a una economía si se quiere llamar solidaria donde haya un trabajo mancomunado de los múltiples actores y claro que sí como referían los compañeros se requiere de políticas públicas pero también se requiere el fortalecimiento organizativo cierto el fortalecimiento en todos los esquemas el fortalecimiento en la producción agraria el fortalecimiento en la organización de consumidores y el trabajo mancomunado para que juntos construyamos el camino hacia un nuevo hacia una nueva economía hacia una economía más de la cooperación y creo que eso es lo que debe trabajar y la estrategia que se debe trabajar post covid y ahora mismo se debe estar trabajando el tema de cooperatividad y economía solidaria para cerrar esas brechas que se están ahondando y digamos acercar un poco más y caminar hacia una realidad un poco más un poco mejor cierto un panorama mejor en cuanto a derechos y a derechos para todos los sectores no solamente para el sector de la producción sino también derechos el derecho al acceso y caminar hacia hacia una creo yo creería yo que se debe caminar y hablo desde este contexto y desde el contexto latinoamericano también hacia una reforma agraria y la reforma agraria no solamente trastoca el tema de la producción sino que también trastoca el tema del acceso y también el tema del consumidor cierto creo que la reforma agraria nos transversaliza a todos y creo que debe apuntar hacia eso hacia una economía solidaria hacia fortalecer el productor y el consumidor para que juntos estemos en un equilibrio en una sociedad en buenos términos cierto cierto Sebastián muchas gracias ha sido un diálogo muy enriquecedor y ahora justamente ahora habla de reforma agraria y estoy seguro que mi compañero Bernardo Manzano Fernández que es un gran conocedor de la cuestión agraria de todo esto que hablamos tendría algunas palabras para decirnos Bernardo que piensa de todo este rico diálogo que tuvimos esta noche bueno muchas gracias yo quiero agradecer a Sebastián de Colombia a Danilo de El Salvador y a Charles de Brasil por las aclaraciones y yo hice acá una síntese y quiero comentar y tal vez empezar por la reforma agraria como Nierdele recordó yo pienso que la reforma agraria nunca sale de falta hace década pasa década pasa año siempre la reforma agraria está en la falta es siempre una reivindicación quiero recordar acá la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los campesinos que habla de la necesidad de la reforma agraria nosotros vivimos en un mundo con una concentración de tierra muy grande y necesitamos incluso ahora en la pandemia necesitamos pensar como habló Charles como habló Danilo como habló Sebastián necesitamos pensar la cooperación y la cooperación es el revés de la concentración del individualismo como acá fue tratado todo el tiempo entonces los tres hablaron con mucha preocupación sobre la seguridad alimentaria este es un punto muy muy importante y en esta pandemia me parece que esta esta cuestión incluso recordando acá un informe de FAO que tiene una preocupación muy grande como evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria y esto puede ocurrir nosotros sabemos que por más que los gobiernos de los países estén haciendo políticas de emergencia nosotros sabemos que hay un aumento de la hambre una dificultad de acceso a la alimentación y esta dificultad de acceso a la alimentación tiene llevado a consumir productos ultraprocesados tiene colocado en peligro la salud humana más aún bueno entonces yo quiero recordar que estos son puntos importantes ¿no? Empezar por la la cuestión colocada por Sebastián ¿no? Sebastián recuerda de la importancia estratégica de la agricultura familiar para la alimentación entonces este es un punto que hace parte de la realidad de Colombia Danilo habló lo mismo citando datos cifras sobre la participación de la agricultura familiar en la producción de alimentos saudables y Danilo recuerda y así también dice Charles ¿cómo que nosotros podemos aproximar ¿no? los agricultores y los consumidores bueno yo creo que hay dos posibilidades importantes una hecha por la propia sociedad ¿no? entonces hay muchos movimientos en Latinoamérica muchos movimientos de aproximación entre consumidores y agricultores y campesinos para eliminar los atravesadores los intermediarios entonces hay muchas comunidades que compran comunidades urbanas que compran directamente de los campesinos de los agricultores familiares ¿no? incluso hacen parte de comunidades de consumo ¿no? que apoyan que suportan todos los agricultores otros son políticas estatales políticas como el hambre cero ¿no? que puede garantizar puede disminuir la inseguridad alimentaria entonces en este momento de la pandemia políticas para comprar alimentos de la agricultura familiar ¿no? y poder llevar estos alimentos a las periferias a las poblaciones más pobres es una política humana es un derecho humano que tenemos que defender en toda Latinoamérica y Caribe ¿no? y también Sebastián hablaba de los actos de resistencia que producir es un acto de resistencia o sea producir nuestra propia comida es un acto de resistencia muy importante es un acto de solidariedad ¿no? entonces esto yo quiero destacar porque este proceso ese acto de resistencia se transformó durante la pandemia en muchos países de Latinoamérica en acciones solidarias ¿no? entonces tanto Charles habló sobre esto y tenemos muchas cooperativas muchas asociaciones de agricultores familiares que tienen hecho donaciones van para las periferias y hacen donaciones esto es un acto humanitario muy importante y FAO tiene mostrado esto en su página web el papel de las mujeres las mujeres campesinas que tiene destacado con estas políticas estos actos de donaciones es una ayuda humanitaria desde la comunidad incluso con la pandemia tanto Danilo cuanto Charles Sebastián hablaron del desempleo y con el desempleo aumenta la hambre y entonces estas acciones solidarias y las políticas públicas hechas por los gobiernos de los alcades los gobiernos departamentales o lo mismo los gobiernos nacionales son muy importantes con la participación de la sociedad de la iglesia la participación de los movimientos campesinos de los gobiernos tiene hecho un papel muy importante para disminuir un poco esta situación de aumento de la hambre que nosotros tenemos y también Danilo hablaba del aumento del precio de alimento y como las grandes corporaciones de cierta forma se apropiaron de estas condiciones y la comercialización se tornó un proceso de control del abastecimiento como criticó Danilo como criticó también Sebastián y también Charles o sea nosotros necesitamos crear mercados solidarios economías solidarias para no nos quedarnos subalternos a estos mercados centralizados entonces la innovación que Nerdale preguntó y hay esto es muy importante hay mucha innovación en todos los sentidos una innovación sostenible una innovación solidaria que está más allá mucho más allá de uso de recursos tecnológicos pero está también en creación de nuevas relaciones sociales en modos de producción que son mucho más comunes mucho más cooperativos entonces yo pienso que estos son una síntesis o sea por todos los problemas que enfrentamos como fueron presentados acá nosotros tenemos construido una cultura una cultura de cooperación una cultura de solidariedad y esto me parece que es una buena referencia para el post covid para la post pandemia o sea nosotros estamos aprendiendo a cooperar a ser solidario y esto hace parte de un sector de una dimensión de la sociedad muy importante que involucra pueblos indígenas mujeres campesinos agricultores familiares el campo en la ciudad muchas veces enfrentando muchas dificultades pero superando las condiciones en esta pandemia entonces yo creo que post covid nosotros vamos a criar una nueva normalidad y ahí vamos recordar en el futuro próximo vamos recordar como que nosotros hicimos para superar esta pandemia es esto muchas gracias muchas gracias Bernardo bueno muchas gracias a todos ha sido un diálogo muy rico muy un gusto tenerlos en esta sesión y recibir sus ideas sus opiniones sobre el enfrentamiento a la pandemia sobre todo en las cuestiones de comercialización y del consumo pero también ideas para combatir los efectos de otros problemas que se avicinan que son el cambio climático y cómo cumplir con las metas de la agenda 2030 y los objetivos del desarrojo sostenible bueno en nombre del grupo de investigadores agradecemos mucho por la participación y les dejamos invitados para el tercer encuentro y hasta la próxima muchas gracias a todos chau y a todos chau Gracias.